Música Hola amigos, estamos de regreso en la parte 5 de Resident Evil Zero La verdad es que me dejó enganchado este juego, está muy bueno Este, vamos a hacer una cosita aquí, vamos a... Vamos a acomodar algunas cosas Vamos a... Ay, no se puede intercambiar esto A ver, Rebeca, ¿huntas? A ver Tengo que hacer que me siga ¿Me está siguiendo? Ah, sí, ok, me está siguiendo Vamos a ver si podemos... Hay que dejar esto 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 vamos a intercambiarlo Aquí Ahí está Intercambiar Vamos a darle la llave Vamos a dejar... Ay, hubiera hecho... Otra cosa Ahí está, vamos a dejar los morotop Desechar, claro que sí Ok, creo que con esto estamos bien Creo que con esto estamos bien Así que... Bueno, vámonos Ay Ay, no, tú no Ven, vámonos Ok, vamos a entrar a esta habitación Ah, el arma Claro que sí Ay, me estoy confundiendo mucho con los botones No sé qué me está pasando Vámonos Aquí en el capítulo pasado Matamos a un cabrón de fuego Bueno, no de fuego Pero era un zombi bien pinche raro Ay, cabrón Escucha agua ¿Qué es eso, güey? Están soniendo gusanos, ¿vieron, güey? Nunca los había visto Esos pinches gusanos feos Ok, vamos a ver ¿Qué hay aquí? Ahí está un culé Mira, el baño se ve que se está abriendo Oh, mira Una plantona, perro Y gasolinita Vamos a hacer un huachicol Ok, vámonos de aquí Ay, córrele, güey Pinche madre, güey También culeros esos perros, güey Ay, güey Ok, ya los salvamos Me da miedo ese güey Ok, no sé si estos me quiten vida Si alguien sabe, díganme Pero me están siguiendo Son como que unos pinches renacujos Ok, nos estamos yendo Ahora sí Vámonos a Por unas cositas A ver Vamos aquí por la gasolina Hay que juntar la gasolina ¿Sí? Ahora sí vamos a tirarla Eh, desechar Ahí está Creo que ahí es Creo que ahí es Vamos a hacer una cosa aquí Vamos a dejar la plantita Ah, no me digas eso Uh, ok, ya no tenemos A ver Ah Ok, sígueme ¿A dónde vamos ahora, amigos? ¿A dónde vamos ahora? A ver No me acuerdo Vamos a llevarlos a este Claro que ahí es Ok, vámonos A ver qué pasa Vente No me sigas Ay Ven, vámonos Sígueme Follow me Ok, tenemos que buscar una puerta Esta no creo que era A ver ¿Dónde era, cabrón? Ah, chingando ahí, güey Bueno, vamos a dejar esta cosa aquí Era aquí Ah, su madre Se me olvidan las pinches habitaciones, güey Pero sí, creo que era aquí, amigos Ah, no, pendejo Aquí no era, güey Vámonos Vámonos Ya me acordé de dónde era, amigos Ya me acordé Ya me acordé de dónde tenemos que ir Tenemos que ir a usar la llave La llave que obtuvimos La llave de fuego Creo que sí se llamaba Y esa puerta está por acá Aquí quería llegar Vámonos Ahora sí A ver Aquí era Ok, perfecto Ahora sí Vamos a tirar lanzallamas Sí Vamos a dejar esto Porque ya tenemos Este Ya tenemos unas plantitas Así que así mero Ok Vamos a cambiar Ok Ok Tengo miedo que sea algún cabrón Ah, mira Ah, mira Aquí era Vale Vale Ok Ah, maldita sea Tengo la llave con esta Rebecona Ahí está Perfecto Claro que ahí es Creo que ahí es Dejarla Y vámonos Ok Un espacio más, amigos Eso es perfecto Ay, güey Me asusté Ok Vamos a agarrar Creo que por aquí Vi unas balas No, no No hay balas Ok Ay, pendejo Este no Ok Subete Bájate Ahora sí Vamos a empujarlo No, Rebeca Quítate Ah Tengo que cambiarlo, güey Ah, maldita Rebeca, güey Quítate Ah, maldita sea, güey Ok Ok Ahora sí ya se ha quedado quieta Uh, que la chica Ahí está Ya quedó, güey Pinche Nice Ahora sí, Rebeca Todo tuyo Ahora sí ya te puedes Ahora sí ya puedes moverte Lo que quieras Mira, hay unas balas, güey En el pie de Billy Vamos a agarrarlas Ok Vale Vamos a prender el foquito ¿O qué es esto? Hay un interruptor Pulsarlo Sí, ya Claro que sí Es como el Del Del silencio Aquí veo un chico Oiga, esta es habitación Es muy parecida A la de del silencio Sí En una Habitación En donde también Tienes que prender Un foco y todo eso Ok, vamos a agarrar esto Ahora por acá Ok, ¿no? Ajá Y hay una nota Perdón, leanlo Leanlo ustedes Y Pausen Listo Llego del secretario El secretario Ok, no puedo pasar por acá Vámonos Vámonos Ok Ya no hay más balas ¡Quítate! Ya no hay más balas Acá No, 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 no No hay balas No hay balas Balas, balas No Ya no hay balas Ok Hemos acabado Esta habitación Podemos continuar Ok Apuntamos No vaya a salir un cabrón Ok Vamos a hacer algo aquí Rebeca agarró Agarró Combinar Ok Agarró las balitas Vamos a dárselas a este macho Ahí está Once Ok Vámonos por acá Ok, ocupamos a Billy Aquí como pueden ver, amigos Se me pasó a la parte pasada Hay una lámpara aquí Esta se puede prender Con nuestro mechero No hay por qué usarlo A ver A ver ¿Cómo, cómo? No hay por qué usarlo Ah, chingas A ver ¿No será que tenía que agarrar el gas Que dejé en la habitación? Mira, es este cuadrito Pero no sé si me vaya a dejar No hay por qué usarlo A ver, vamos a ver Examinarlo Dice Ah, está vacío Vale, ocupo ¿Saben qué ocupo? Ya me acordé Quédate ahí Vámonos rápido Por El gasecito Creo que ocupo el gas El gas, güey Ocupo el gas Con el que voy a poder Prender este Ah Esta cámara Con el que voy a poder usar Mi mechero, güey Es lo que me falta Ok Tremendo Error Sote Que me aventé Vámonos Para acá Vámonos Ah, mira Ok, aquí en esta escalera Más rápido La vez pasada Me subí en la equivocada O me fui por el camino equivocado Vamos a agarrar El gasecito ¿Dónde está el pinche gasecito? Creo que es este No, a ver Vamos a ver Ahí está Ay Ah, sí Ah, claro Ah, qué A ver A ver Tiene que llenarse con esto Ah, huevo Ahí está, chavales Ok Pude haber hecho eso antes Pero pues ni modo A ver Vámonos Ahora sí Vámonos Hay que ir por Rebeca, eh Porque está sola No le va a llegar un zombie Se la va a comer O no sé Vamos Rebeca Córrele Voy por ti Estás a salvo Aguanta Ok Siguiente habitación Ok Vámonos Rapidito Vamos por Rebeca Que no hay que dejarla sola, wey Porque Nos la van a matar Y si la matan Todo está mal Ok Vale Tenemos balas 43 balas Ok Bueno, ahora sí Ok, vamos a usar el encendedor Ahora sí Ándale Claro que sí Tengo la duda Si Ahí está Ya se abrió la puerta Tengo la duda Si se acabó Ah, no Todavía jala, wey Esa que ya jala Permanentemente Ok Es lo que no sé, amigos Si alguien sabe Díganme en los comentarios Siguiente puerta Supongo que ha de haber enemigos Algún mosco Y no me puse la escopeta, wey Vamos Una, dos La cabeza Perro No se moría Ok No tengo para recargar ¿Sabes qué, ven? Dame unas balitas Intercambiar Ocupo Once Ay Ocupo Nomás once Cabrón Bueno, está Está dando el perro Ahorita se calla, amigos No se pasa nada Vamos a intercambiar No Combinar Ahí está Vamos a intercambiar Ok, está pasando la basura, amigos Hay una disculpa Voy a cambiar Ok, ahí está Ok, ahí está Ok, ya están muertos Todos Mira, balas de lanzaya Lanza Granadas, perdón Ya no hay nada No Ok Biologías Políticas Mira, aquí se ve un balconcito Aclaro que se puede A ver Hay en el bodegón Estas frutas Ay Se hace que no se va a poder De este lado Así que vamos a moverlo de acá Ok Ah, vale Claro que sí, amigos Good Bien No puede recoger ¿Qué? A ver, vamos a recogerlo Con la Rebecona A ver Rebecona Rebecona Agarra el libro Good Ok Vamos a ver Examinar Ok Ok, se abre Ok, tenemos unas balas Unas alas Estas alas Las cogemos Dirían los españolitos Y hay que llevarnos las Mira, ahí están las manecillas ¿Verdad? Ok Ahorita vamos a poner La manecilla Vámonos a A la estatua Sirve que hacemos menos cosas O sea, disminuimos los ítems Que tenemos Vamos allá Por acá Ok, ok ¿Para dónde era? Para acá, ¿verdad? Si hay un zombie aquí No, no hay zombie Me dan miedo Los pinches zombies Que salen de la nada Así bien cabrones Así Ay, güey Bien de miedo A ver Vámonos para acá Me llevo una notificación En el celular Y me asusté Cabrón De hecho creo que escucharon Pero bueno Ya la bajé Ahora sí Ok, vamos a poner Ah, no Ok, espérame aquí Espérame ahí Chaval Vamos por El parte del cuerpo Digo, de las alas Pero no sé dónde Aquí está Es este Ahí está Este lo vamos a combinar Con esto Y tenemos La figurita ya Completita Claro que es Vámonos a Colocarla En la balanza Que está arriba Esta balanza Que están viendo Justamente Por aquí Esta mera Ok, vamos a poner La balanza Que dice Hay algo Escrito en la base Cuando el bien Y el mal Estén en el equilibrio Una nueva Senda Se abrirá Ante ti Vale Vamos a poner La senda Del bien Digo Este La estatuilla Del bien Listo Ya Quedó la estatuilla Es hora Es hora de continuar Amigos Vamos a ir Justamente En el lugar En donde Este Agarramos Donde matamos El cien pies A ver Vamos a ver Que nos siga Venga Vámonos Es por acá Venga Vámonos Ok Vamos a salir Justamente Donde estaban Los cuervos Amigos ¿Se acuerdan? Mientras no hay un zombie De aquí Cabrón Que me pegue Pues no hay problema La verdad Ok Ok Vámonos Ok Vámonos Para acá Aquí creo que No había nada We Vale Ok Aquí hay un puzzle Pero no me acuerdo Que pedo Vamos a intentar Hacerlo Ok 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 Vamos a hacerlo Amigos Espero no equivocarme Le damos a usar Eh No se puede A ver Que está pasando Ahí está Perfecto Dije Que pasó Se bugeó Ok Dice Mover Las manillas Girar Girar El minutero Son tres A la derecha Este es uno Dos Tres Y luego Movemos horas Y luego Vamos a mover Dos No Tres Cuatro Cuatro A la izquierda Bueno Ahora Y Uno Dos Tiene que marcar Ocho amigos Tres Cuatro Ok Perfecto Esto sería todo Tenemos que darle a adaptar Y tiene que abrirse las puertas A ver Si no me equivoqué Uno Ok Perfecto Le atinamos Esto está claro que le atinamos Ya se están abiertas las puertas Ok Ahora tenemos que ir A las puertas Vámonos ¿Cómo? ¿Dónde era? Se me olvidó Ah, era para acá Ven, sígueme Aquí sí me está siguiendo Vale Vámonos Tenemos que irnos A la sala principal Venga Vámonos Aquí ya no hay nada Tengo la esperanza De encontrarme alguna flor O una planta O unas balas Quiero balas Güey Y más que nada plantas ¿Verdad? Porque pues me están pegando mucho Me están pegando bastante Tío Vámonos Por cierto Me la voy a tomar de una vez Güey No me vaya a hacer que me vayan a matar Ahí está Perfecto Ahora sí amigos Todos bien Todos sanitos Andamos bien sanotes todos Aunque Ay Siento que me debí Me debí De haber esperado Ok Vámonos por acá Venga Corre 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 Ay Ok Si yo fuera ellos Me daría un brinco Esas escaleras Y así la saltaría De volada De volada Para no tardarme tanto Ok Se abrieron las puertas Vámonos por acá A ver Vámonos a cambiar de personaje Me voy a poner Bueno Nada Vámonos así Sí Vámonos así No me jodas No mames No güey Corre 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 No güey Los dos en atención Güey Qué asco Cabrón Chingada Madre No mames Me dieron un logro Güey No sé de qué Pero chingado Güey Esta madre Chingado No quiere que pasara eso Pero pues ya pasó Oye Tengo bien poquitas balas Qué pedo Se las acabó la Rebeca Ay Rebeca Qué tal Qué tal Qué tal Gastas Ay Si no era Venga Chingado Me dolió Esos golpes Que me dieron Güey Ok Espero que se haya muerto Güey Porque si no se murieron Malditos perros Es que no se Ok Ok si se murieron Mira una nota Dice Un poema La luna Obedece a la tierra La tierra Jura lealtad Al sol Y la ley Glo Bueno Ustedes No es lo mío Leer poemas Bueno no sé A lo mejor Hicieron lo mío Pero no quiero No quiero que me escuchen Leyendo poemas Ok Balas de escopeta Ya para qué Si ya me masacraron Ay le di doble vuelta Esto Qué estúpido estoy Vámonos Ok Amiguitos Ahora dónde vamos Ahora dónde vamos Dónde estaba la otra puerta Güey No me acuerdo Ah ya me acordé Venga Vámonos Vente Vente pana Rabbit Ok Ok Ocupo ¿Saben qué es cupo? Ocupo el diskette Ok Nos dieron el B ¿Verdad? A ver Si Ok Vamos a intercambiarlo de una vez Ahí está Venga Vámonos Venga Estoy bien despacio Estoy bien despacio De vida estoy muy mal Cabrón Pinche estúpido ¿De qué era el logro? Me dieron un logro Cuando iban a agarrar la Rebeca Y pues le disparé al pinche zombie Venga Vámonos Rápido 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 Ah Qué pedo Güey La madre Es en serio Güey No mames Ah Güey Qué pendejo Güey Aquí le pegan Esos pinches gusanos Güey Se murieron Ay Vete a la mierda Cabrón ¿Cómo que no te mueres? Oh No la agarró Cabrón Se murió ¿Te moriste perro? ¿Quieres más puto? Minch zombie Feo Se murió güey Me da miedo Que no se haya muerto Güey Me chingue Ah ok Sí se murió Ok Vamos a intercambiar balas Ocupo balas Pinga su madre No tengo balas Ok No Así vámonos Así vámonos No pasa nada Ocupo balas güey No hay balas Por aquí Ah Perfecto Balas güey Ricas balas Sabrosas balas Sí Sí me sobran Perfecto Me sobran Ay cabrón ¿Cuántas me dieron? Ay me sobraron Ok Ok vamos a cambiar Vamos a intercambiar Digo a combinar Perdón Ahí está Ahora vamos a Intercambiar Una balita aquí Aquí está Combinar Ahí está Ahí está Ahora sí vamos a cambiar Nuestro aliado Al machine Al machine Perfecto Vámonos Ok Aquí estamos en esta sala Aquí en esta sala Tenemos balas Tenemos Un proyector Tenemos A ver ¿Qué más hay? No ya es todo Ok Aquí podemos usar la rebeca Y poner los disquets Que están Que van aquí Hay un proyector De microfilm Si tuviera algún Microfilm Ok Si tengo dos No tengo uno Tengo dos Cabrón Aquí está Vamos a poner el A Usar Ahí está Usar proyector Insertar Vamos a insertarle el otro Ok Ahí está 0123456789 ABCDF Ok Aquí lo tenemos Los asientos Ah mira Es la sala principal Donde estábamos ¿Se acuerdan? Ya Aquí es todo Ah Disco Mo Ah Me acuerdo Los discos Mo ¿Dónde? ¿En qué residentemente Los daban? Ok Vámonos 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 Ya sé Donde hay que ir Amigos Ocupo hierbas Cabrón Chingada Madre Correle 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 No me acordaba Que había gusanos Móvete Pendejo Vámonos Vámonos Pinchas gusanos Feos Hombre Bien 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 Vámonos A la sala Principal Que era por acá Ajá Ahí Súbete Ahí está Ahí está Cabrón Ah mira Miren Miren Aquí tengo este Vamos a ver si podemos agarrarlo Oh perfecto Ahí se puede Ok lo que vamos a hacer es intercambiar las balas Vamos a ponerle Acá Intercambiar balas Vamos a ponerle todas Ahora sí combinar Ahora sí Ahora desechamos Perfecto Oh qué rápido fue eso amigos Qué rápido Qué crack Qué crack Bueno Este Vamos a poner Las Los disquetes No Bueno el disco No esta madre Vamos a ver qué pedo Vamos a ver qué chorizo Dice Salía de emergencia Bloqueada Se necesita el disco Del sistema Ok Vas a poner así Vamos a poner este disco Para que me dejes irme Acceso completado Sistema De desbloqueo Activado Introducir Contraseña Contraseña 2D Ok perfecto Se acuerdan del orden Ahí 2D Entonces El 2 era este Este mero El de aquí Ok Ahora hay que cambiarnos Al Ay no Aquí no Ok Al D Que es este Ay Ok aquí es Ahora sí Hay que picarle Mira una nota No la había visto Y picamos 2D Tiene que ser este Y si no es Qué estúpido Ah ok Tiene que ser rápido Ahí está Perfecto Ya me salió No quería salir Ok Ok Fueron 3 puertos Ahí O 4 No me acuerdo Agarramos esta nota Dice no Toma Que usted Léenlo Amigos Perfecto Perfecto Uy está muy largo Y pues bueno Eso ha sido todo De la notita Vente Vamos a hablarle Ok Vámonos Ahí viene Ok vamos a entrar A la puerta Esta Mera Así que están listos Para entrar Vamos Allá Bueno amigos No me acuerdo No me acuerdo Si me puse La escopeta Güey Verga Ay güey Ok voy a confiar En que no me va a hacer nada Ok eso Viene otro Viene otro Lo escucho Cabrón De atrás No puede venir Ok Se ha muerto Ya son todos Estoy seguro Que son todos Ay me asustó La pinche Rebeca Voy allá atrás Ok Creo que es todo Ya no quiero zombies Cabrón Me estoy acá Me estoy quedando Sin plantas Güey Me estoy muriendo Obviamente Verdad Bueno Oh Balas güey Por qué ricas balas Cuántas me dieron De casualidad Diez Siete Está bien Ay no 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 Ven Vamos a Aliado Combinar Ahora si Vámonos Por acá Intercambiar Treinta Perfecto Y ahora Hay que Combinar Veinticinco balas De sobra Tenemos Perfecto Está bien Está bien Se agradece Se agradece A ver Aquí que más tenemos ¿Qué es esto? Ah Ah es para Guardar ¿Verdad? Si Vamos a agarrar Ah ¿Se acuerdan de estas balas? Este De De fuego Me recuerdan mucho El Resident Evil Pues el primer Resident Evil El Daily Silence Y el HD Remaster Que también tenemos De estos Ok aquí tenemos que hacer Alguna cosita Dice Es un tablero de ajedrez Parece que la partida Se ha ganado Por Jaque Jaque Que perro Ay no Quédate ahí Ok tenemos que mover esta pieza Ah perfecto Pensé que se había movido La otra Está chueca la mano De la Rebeca Ok esta vamos a poner Por aquí Si cae por aquí Es que No no cabe Ahora hay que moverlo Hay que empujarla Ay La cámara cabrón Venga Ahí está Ahí está Porque la tenemos Hay que replicar La jugada Ok perfecto Ahí está Hay que replicar la jugada Del jaque Le jodieron al papu rey Ok Así que pegarlo Perfecto Ahí encajo Escucho el click Evil Ok tenemos el libro malo El libro malo Vamos a agarrar el librito Para poder irnos de acá Se trabó Ah no Pensé que se había trabado Vamos a ponerle que si Vamos a Un momento aquí Hay algo más Hay algo más Diario de Marcus 4 de diciembre Por fin lo logramos Hemos creado el nuevo virus Lo hemos llamado Progenitor Quiero repetir todo el proceso Para realizar estudios Más detallados 23 de marzo Spencer dice que va a fundar Su propia empresa Ok esto leanlo amigos No lo voy a leer ahorita No lo voy a leer Porque pues me voy a tardar mucho De por si ya está durando Mucho video Porque pues No me se Se me olvidan las cosas Y pues hago más vueltas Si lo quieren leer Póngale pausa Claro que si No pasa nada Madre Ah perfecto ya Duró un ching Duró mucho ese libro Vámonos Vente 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 Vamos a poner La rebecona Vamos a poner A este man Ok tengo muchas balas De escopeta Así que las voy a usar Lo voy a usar Ok Lo importante aquí Era el libro amigos Vámonos por acá A la puerta Que estaba aquí al lado Creo que era esta O de aquí entre No me acuerdo Sinceramente ¿Por qué no puedo pasar? Va Venga Perro Ay es para acá Como que la ya la mató A este güey Yo la quería matar Con el escopeta Ah me está estravesando La espalda Espérate Rebeca Pues yo la quiero matar Güey Ay Perra Madre Ándale puto Es lo que quería hacer Pero pues la rebeca Ya se adelantó Güey Che rebecona A ver A ver Y Rebeca Quisiste Esta chica Las balas Las balas Son Son oro Aquí Te la estás acabando Rebeca ¿Qué pasó? Me voy a meter En el botiquín Obstancia química Verde En el botiquín ¿Cuál botiquín? Ah botiquín este Oh vale Vale No me acordaba Que tenía botiquín Lo puedo usar Para curarme Supongo Mira Un spray Ay Aquí está Vámonos Llevarnos Este spray Papá Este me lo voy a llevar Cuando esté muy malo Mira Hay plantas verdes Digo Todo Daltónico Ah no hay espacio Para narrar bit Ok ¿Saben qué voy a hacer? Aquí los voy a agarrar Y los voy a tirar Porque mi compita José Cuer Me confesó que Me confesó Me Me explicó Que si las agarramos Y las dejamos Ah mira Caben dos Ok Si las dejamos Pues Si cambiamos de escenario Se nos guardan Las cosas O no sé Si sea solamente En el tren La verdad no sé Ok Estos son para veneno Yo tengo entendido Que las azules Son para veneno Ok Podemos irnos ya Vámonos a la sala principal Para guardar la partida Y vamos a usar El libro El libro Creo que lo puedo poner En la balanza Pero lo voy a poner En el próximo capítulo No quiero que pase algo hoy Ay Se me quedó la Rebecona Perro Auro Rebeca ¿Dónde te quedas tú sola aquí? Vamos por ti Billy Aguanta Vámonos Véngase para Rabbit Vámonos Vámonos Muy bien Tenemos que irnos A la salita Principal Ok Aquí teníamos Balas de Este wey Vamos a desecharlos aquí Sí Ok Vamos a abrir el libro Examinar Tiene que tener algo aquí Ah claro que sí El ala Del diablo El ala Del chopoco Muy bien Hay que irnos Ya duró mucho este video Creo amigos Quién sabe La verdad Santa madre Ok Aquí va a ir la balanza El Ese La El ala Vamos a armarlo de una vez amigos De una vez mejor Unta Unta Aquí está De una vez para que haya menos objetos aquí en el piso Saben Y como nueva panas Ay wey perdón Ok Vamos a guardar amiguitos Vamos a agarrar la tinta Ok Tenemos el molotov Tenemos gasolina Tenemos la escopeta fea Creo que es esa la escopeta fea Tenemos el gancho No me acuerdo del gancho Y creo que ya es todo Bueno vamos a Guardar Dejarle hasta aquí el video Así que Bueno amigos Espero que les haya gustado Denle y suscríbanse Nos vemos en el próximo video Muchas gracias por ver este video Cada vez estamos más cerca del final Nos falta más o menos Rebeca Vestibulo Ok Porque se me Bueno Vamos a guardarlo Adiós amigos Bye Cuídense cracks Adiós amigos